Muy bien, siguiendo con este homenaje a nuestra Virgen de Guadalupe, a nuestra madre, como le digo yo, Pablo nos ha contado una historia de terror, donde él cayó en el mundo de las drogas, él reconoce que maltrató a su esposa, reconoce que le robó, reconoce que robó a su madre, y pensaba que él era Dios, hasta que en un momento en el reclusorio, donde vivió cosas realmente espantosas, fue acuchillado, picado, como le dicen, estuvo muy grave, prácticamente muerto, y en el momento en que siente que se desprende de su cuerpo, dice que sintió la presencia de la Virgen de Guadalupe, él no creía en nada de esas cosas, pero hoy, luego de esa experiencia, cambió 180 grados, se dedicó a la religión, se dedicó a ayudar a otras personas, Flor, obviamente, sufrió toda la desgracia, ¿cuándo cambió él? Él nunca ha cambiado, Laura, ni va a cambiar. No, a ver, primero, como te casaste con él, era buena persona... Él, al principio, fue buena persona, pero le ganaron los vicios, el alcohol, las drogas. ¿Cómo fue cambiando, cuéntame? Él, Laura, no, él estuvo... Cuando él estuvo preso cinco años, yo diez años, Laura, diez años, me maltrató, me humillaste, me pisoteaste. Ahora, ¿tú quieres que esto vuelva a ser normal? No, Laura, mis hijos, mis hijos sufrieron mucho. Ahora, mis hijos, Laura, en la escuela se burlan de ellos. Yo, Laura, me quedé con mi mamá, mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, Laura. El único apoyo que tengo es el de mi padre, el de mi padre y el de mi suegra Margarita. Que tiene cáncer, por cierto. Ella tiene cáncer. Él nunca se preocupó por su mamá, Laura. Nunca. Yo siempre acompañé a mi suegra. Perdóname. Yo siempre acompañé a mi suegra a todos lados, a sus terapias. Te digo que me perdones, por favor. No, no, y después de todo lo que me hiciste a mí... Sí, sé lo que hice. No, y no nada más me lo hiciste a mí. A todos. Se lo hiciste también a tus hijos. A tus hijos. Pero no lo hice con esa intención, créemelo, Flor. No, 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 ¿por qué? Y te pido que me perdones, por favor. Déjame ver a mis hijos. Laura, ¿mis hijos, el más grande? Por favor. Cuando salió de la escuela, Laura, sus compañeros se burlaron de él y le dijeron... Se burlaban porque su papá era un ratero. ¿Tú sabes a mí cómo eso me partió el alma? Perdóname, por favor. Porque fueron mis hijos, mis hijos. Yo no sé si a ti... Perdóname. Si a ti te duelen tus hijos, que no creo. Sí, me duele. No creo. Señor, me duele. Porque ¿cuántas veces te anexé? Fueron tres veces las que te anexé. Sí, pero no... Y te dije que voy a dejar porque tú no vas a cambiar. Tú no vas a cambiar. Ahora mi hijo, el más chiquito, Laura, ¿sabes qué me pidió? Que le compraron la bolsa de dulces. ¿Sabes para qué, Laura? Que para poder juntar dinero y poder sacar a su padre del reclusorio. O sea, sus hijos obviamente quieren a su padre. Le pidió a la Virgen de Guadalupe. Perdóname, por favor. Le pidió a la Virgen de Guadalupe. He cambiado, Flor. Para que él saliera. ¿Y sabes qué dijo tu hijo? ¿Sabes qué dijo tu hijo? No, no sé qué dijo. Perdóname. Que para que mi padre salga, sea un hombre bueno y nos quiera. Nos quiera a nosotros como sus hijos. Perdóname. Yo ya no te puedo perdonar porque para mí fue un daño psicológico, mental y emocional. Por eso vengo, mira. Yo sé que no le he regado muchas veces. Y no es la primera vez que te pido perdón, pero te lo pido de corazón. Tú sabes que yo no creí en nadie, ni en nada, ni en Dios, ni en la misma. Nosotros le hemos hecho un chequeo y él no tiene ningún tipo de sustancias. Él ya hace mucho tiempo dejó de consumir. Y yo sí creo en... Yo particularmente sí creo en los milagros. Yo sí creo en los milagros y los he vivido. Además, a mí me han tocado milagros. Entonces, yo sí creo. No te digo que lo perdones y vuelvan a estar juntos porque eso no es posible. Pero por lo menos la posibilidad de que pueda ver a sus hijos. Déjame ver a mis bebés flancas. Me golpeaba Laura cuando yo estaba embarazada. Me golpeaba. ¿Cómo me agarraste esa patada? Sí, pero entiéndeme. ¿Te importó? Perdóname, no. Lo así estaba en el influjo del alcohol y la droga. No sabía lo que hacía. Y te pido que me perdones. Pablo, por favor. Tus hijos. Perdóname. Yo nada más mirante pido que me perdones como ser humano y déjame ver a mis hijos. Bueno, yo no pienso regresar contigo. Yo no pienso regresar contigo. ¿Por qué? Porque no. No pienso regresar contigo. Bueno, no piensa regresar con él porque tú tienes una nueva pareja. Sí. Ella tiene una nueva pareja. ¿Puede contarle, por favor? Tengo una nueva pareja que conocí hace dos años. Y esa pareja me dio esta habilidad a mí y se la dio a tus hijos. Cosa que tú nunca hiciste. Nunca quisiste hacer. ¿A mí cómo me tratabas? Lo sé. ¿No me bajabas de una gorda? Me decías no te arreglas. ¿Cómo me iba a arreglar? ¿Me dabas dinero? Ni siquiera para tus hijos. Deja que por lo menos tus hijos estén felices. Pero no significa que no puedan ver a su padre. Digamos. Perdóname, por favor. Ella te puede perdonar, pero ella ya ha rehecho su vida. Lo mereces. Y mira, de verdad, quiero que veas que he cambiado de eso, que seas feliz. Pero lo único que te pido es que me dejes ver a mis bebés. Sé que la he negado. Sé que tú tienes toda la razón del mundo. Ellos, finalmente eres su padre. Ellos, si quieren estar contigo, ellos siempre van a querer estar contigo. ¿Qué dice? A ver, yo creo que acá no se trata de vivir con odios. Yo creo que se trata de que llega un momento en que sanar las heridas. Tú tienes tu pareja, nadie discute que sigas con él. ¿Me entiendes? Pero creo que él tiene derecho también de ver a sus hijos. Y de verdad te... Sí, adelante. Mira, mis hijos me han dicho que quieren ver a su papá. El más chiquito, de verdad, que se inclina y siempre me dice, mamá, yo creo en la Virgen de Guadalupe y yo sé que mi papá va a cambiar. Y mi papá va a salir y mi papá va a estar libre. Que mira, créeme de mi flaca, de verdad, de verdad, créemelo, mira. Sé todo el daño que te hice tú. Perdóname, lo único que te pido que me perdones. Porque gracias al Padre Jesús que me enseñó el camino con la Virgen de Guadalupe a Dios, de verdad que no sabes lo arrepentido que estoy de haber perdido a una mujer como tú. No. No, sí lo sé, a lo mejor tú no me vas a perdonar ahorita con el tiempo. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá todo el daño que también le has hecho? Sí, yo lo sé. ¿Todo lo que ha sufrido tu madre? Yo lo sé. Pero las madres perdonamos fácilmente, ¿no? Las madres, a nuestros hijos les perdonamos todo. Es más, damos la vida por nuestros hijos. Y sobre todo, la señora está con una enfermedad muy delicada. Vamos a conocer a la mamá de Pablo, por favor. Adelante, que pase la mamá de Pablo. Margarita, adelante, Margarita, por favor. Ella hace, ella tiene un... No la habías visto a tu mamá, ¿no? Y la mamá, perdona, la mamá. Perdona, 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 perdona. Creo que esto que has pasado también es tu vida y ahora serás una persona nueva. Y que ojalá todo lo que tú has hecho, siempre pienses que si tuviste, tuviste a la Virgen. Siéntese, Margarita, por favor. Pablo, acá siéntate, Margarita. Ahí. Y tú, Pablo, acá. Muy bien, Margarita. Tú tienes dos hijos, uno está en Estados Unidos. Él te manda ayuda para tu enfermedad. Sí, claro. Y tenemos a Pablo, ¿verdad? Sí. Pablo te dio muchos problemas. Muchos problemas. Él, pues, era un muchacho bueno, pero gracias a sus malas amistades, ¿verdad? Él se fue por el mal camino. Y uno como madre sufre porque a uno les da todo. Yo me quedé sola porque mi esposo nos abandonó. Y yo pensé que él como hijo y su hermano pues iban a seguir el mismo ejemplo. Pero el otro, pues, fue una persona más inteligente y tomó el camino correcto. Tan es así que se fue a Estados Unidos. Él ya tiene nueve años allá. Y él es el que me apoya. Él es el que me ha dado para ahorita mi enfermedad. Yo tengo cáncer de mamá hace cinco años. Entonces, ahorita él es el único que nos ha apoyado. Pero yo le decía, ¿por qué hiciste tantas cosas? Robarle a tu padrino. De hecho, agarró una tarjeta para comprar un anillo para una mujer. Para su amante. Para su amante. 18 mil pesos nada más. Y mi nuera, que es tan buena mujer. Se ha hecho cargo de sus hijos. Ella ha estado pendiente de esos dos criaturitas que se quedaron solas sin el consejo de un padre, el cariño, la atención. Porque más allá del dinero, él debió haber estado presente con sus hijos y no lo hizo. ¿Ves el daño? Y ella ha sido tan buena porque ha estado conmigo en esta enfermedad tan grande que he tenido. Ella me ha apoyado en todo. En todo ha estado conmigo. Me ha acompañado. Siempre he estado con ella. Sí, yo en realidad la veo como una hija porque ha estado conmigo. Y yo, pues, como madre, ¿qué puedo? Laura, si uno como madre perdona, perdona a los hijos. Por supuesto que perdona a los hijos, pero tenemos muchas sorpresas en este programa. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Tenemos una mención. Vamos solamente a la pausa comercial y regresamos en unos instantes. Por favor, pausa y volvemos.